Hoy día de elecciones, pero también de tenis. Tenemos la final del Godó, la vamos a ver justo después del telediario en Teledeporte, en el Godó, final entre Tim y Medvedev. Luego la vemos. Gracias, Arce. No sé si podrás tú, que tienes mucho trabajo. Bueno, espero un ratito, sí. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos terminando el telediario, pero antes de despedirlo, le recordamos que en este plató a las siete y media empieza un programa especial de elecciones que van a presentar nuestros compañeros Ana Blanco y Carlos Fanganillo. Contándonos un poco, lo hemos ido viendo, pero contándonos cómo va a ser ese programa y qué es lo que vamos a poder ver en este estudio, en este plató. Pues a las ocho en punto conoceremos el sondeo que ha realizado GAT3. Esperamos que ese sondeo nos dé una idea de lo que va a pasar en las elecciones. Es verdad que son encuestas y hay que esperar a los resultados, que se conocerán ya a partir de las nueve. Y además vamos a tener el análisis de los analistas que nos van a acompañar y que harán una interpretación de esos datos. Sí, va a haber un enorme despliegue humano y técnico. Vamos a tener periodistas en las sedes de los partidos, en las mesas electorales. También vamos a contar con nuestros corresponsables, nos van a dar una especie de mirada desde el exterior, con lo cual van a estar cubiertos prácticamente todos los puntos de vista. Un poco para que sepamos las diferencias. Ana, tú has estado en muchos programas electorales. ¿Qué diferencias hay respecto a otros programas que hemos visto y que hemos hecho aquí en Televisión Española? Bueno, hasta hoy lo vamos a hacer todo desde aquí, desde este estudio. Va a estar unida toda la información en directo con los lugares donde haya noticia. Y también la presencia de los analistas con importantes medios técnicos, ¿verdad? Porque eso sí que va a ser algo distinto a lo que vamos a ver para contar los datos, los posibles pactos. Sí, este es un estudio mítico para Televisión Española. Es el Estudio 1, es pura historia de la televisión en España. Lo hemos transformado y tiene la tecnología más vanguardista. Contamos con estas pantallas y también vamos a proyectar aquí en este estudio para que de un vistazo se entienda posibles coaliciones, posibles pactos y cómo se organiza el nuevo hemiciclo. Pues mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Nos estaremos viendo y siguiendo con muchísima atención. Gracias. Bueno, nos vemos y ya despedimos el telediario. Hasta que empiece este programa pueden seguir informados en el canal 24 horas, en Radio Nacional de España y en rtv.es. Nada más. Que pasen una muy buena tarde. Gracias.